Buenas amigos de Ghost Recon Estamos aquí de nuevo Vamos a hacer un breve repasillo Para que sepáis lo que he hecho Bueno, nos cargamos aquí al colega del cerebro O al que supuestamente era el cerebro Que luego nos hizo toda la trama Me he venido por aquí, que es la zona de Púcara Me he cruzado un poquito más abajo Y he empezado a hacer así Por ejemplo, he empezado a hacer Las misiones De la zona de Malca Este es el chido A ver si sale careto, bueno a la izquierda si no lo tenéis Este es el chido, es un cantante reclutado por la mafia Para promover pues a través de sus canciones Pues ya sabes, que se vengan todos arriba Y que el cárter es lo mejor Y bla 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 Bueno, he cogido la primera misión Que es acercarnos al Me saldrá el nombre, de verdad que te lo digo Al representante del chido Creo que es una misión de seguimiento Veo a un tipo que parece el asistente del agente del chido ¿Qué hacemos? Si lo capturamos pondremos sobre aviso a su jefe Un seguimiento a la antigua usanza A ver que hace y con quien se reúne Que no nos vea Si nos descubre no tendremos nada Vale, perfecto Pues nada Estamos en auge con las misiones de seguimiento ¿Que no? Y si es que se le pide un tiro y le reviento Sin que nos detesten Bueno, pues nada Esperamos a que se aleje Ahí le tenemos en el coche Se pira Madre mía, ¿qué hace? Pero sabe conducir ¿Qué enemigo? Podría verte ¿Qué enemigo? Si se ha pirado tu trapo Yo voy a pillar la moto Moveos, ya os alcanzaré Vamos a mantener una distancia prudencial Esto es donde dan frenazo Hay 150 metros Una cosa así Está bien Vale, es que era la izquierda Sin problemas Me choco Casi me reviento contra un coche Nada Madre mía Bueno, he tenido que seguirlo muy lejos Ahí hay un sicario Ahí cerca del montón de neumáticos Bueno, ya lo hemos seguido ¿Y ahora qué? Esperad Parece que el asistente va a parar en este edificio Puede que la gente se vaya a reunir con su contacto del cártel aquí Hay que escuchar esa conversación ¿Crees que habrá espacio de maniobra? Enviaremos un drone y grabaremos la reunión No quiero correr riesgos Pues nada Mira, por arriba Perfecto Madre mía No seré yo el El coladrones Yo sí, el coladrones Pero ¿dónde está este hombre? Ya me choco yo Vamos a venir por aquí Bajamos Aquí no Vamos a ver Ha entrado por aquí Ha girado por aquí seguramente Esto me lo estoy metando en el líder No tengo ni idea, ¿eh? Hola, raza ¿Qué pasa? Un momento Enemigo no me lo tienes Ya no, no Tranquilo, tranquilo Lo mismo la lia un poquito, ¿no? Desplegando drone Bueno, ya sabemos que está ahí, ¿vale? Vamos a probarnos por esta ventana Bueno, creo que lo ha liado Sí, la he liado ligeramente Vale Bueno, pues después de haberla liado Ya sabemos que al drone no le pueden ver, ¿no? Así que venga, del tirón Vamos a acercarnos de nuevo Buen día Buen día, majo Bueno, casi Que buena conciencia Vale, vamos a acercarnos Seguimos, seguimos, seguimos Venga Aguanta un poco más Corre ahí un crack Bueno, ahí solo creo que hacerlo concierto Vamos a acercarnos Un poquito más, un poquito más Vale, ya estamos aquí al lado Nos agachamos Desplegamos drone Ahora sí Ahora la vuelve Después de la cargada de antes Ya hemos vuelto Vamos a ver Por aquí veo a un capitán Por aquí hay un narco No los veo Justo donde hay un montón de neumáticos ¿Cómo le di a grabar, macho? Tenemos lo que necesitábamos Vamos Ah, vale Ah, vale Intentan aumentar su influencia con el chido Ese camión solo reparte propaganda del cartel Entonces lo estallaremos A Hall le encanta hacer eso No podemos volarlo sin más Seguro que hay un almacén donde guardan más material Cambiaremos ese camión por uno repleto de C4 Pediré a los hombres del pack Atari que hagan una copia del camión promocional Y lo haremos volar por los aires cuando regrese al almacén por más material Parece muy arriesgado ¿Ya tienes un camión? Conseguiré lo que sea necesario Haceos con ese camión Y atentos para ver qué más podemos hacer para debilitar la influencia del cártel en la provincia Entendido Tendrás tu camión Ese cabrón ya no nos dará problemas Bueno Pues Este es malo, ¿no? Bueno No me han dicho nada Así que me los he cargado a todos ¿Qué no? Silencio Saben que estamos aquí Nada Ya está Bueno Mientras nos ha contado toda la historia Pues he aprovechado a hacer un poquito de limpieza Y ya nos entretenemos un poco Hay unos documentos aquí que quiero pillar ¿No se abre? No se abre Me puedo llevar un c4 ahí a la puerta Pero no seamos tan burros Lo metemos por aquí Que estaba al lado antes Pillamos Perfecto Un documentito Vale, vamos a ver Eh, no, que no No quiero ver estas cosas Tampoco esto Voy a poner el mapa Vale La siguiente misión Publicidad negativa De acuerdo Pues nada, hay que ir allí Y sabotear el concepto ¿Cierto? Me parece perfecto Bueno, pues estamos llegando a la zona del concierto Así que voy a bajar por aquí Si no me laguea No, otra vez es que suavecito Bueno, suavecito De aquella manera Vale, tenemos que sacudir al concierto Los enemigos cerca Por aquí veo un sicario Con el punto de control Vamos a echar un vistacillo Vale, hay nadie Eso estuvería así de más Refinería Edificio alto Son depuradoras, ¿vale? ¿No hay nadie? ¿Está todo esto vacío o qué? Un dron en el aire Vamos a lanzar un dron Echamos un vistazo rápido a los alrededores Y entramos a saco Si hay gente macho Están todos dentro de los edificios Vale, ahí hay uno Bueno, vamos a acercarnos Y poco a poco, ¿no? Oye, ahí hay un narco Donde el campamento de bomberos Aquí, acá Por aquí, por aquí Espera, por aquí Hay civiles en la zona Así viene Así viene Aquí Este es el hangar Donde han aparcado el camión No llamemos la atención Y robémoslo Antes de que el cártel Descubra que les vamos a chafar La fiestecita Veo el camión promocional Vale, o sea Que hay que ir Si que lo detente Vale, perfecto Esa estrella moraría Pero ya volvieron otro día Por allá Veo a un objetivo Que lleva sus fusiles Vale, ahí hay tres Ahí está el cuarto Por aquí tiene que haber otro A ver si consigo A ver si está por abajo O por arriba Arriba de esto No creo que haya nadie, ¿no? No, perfecto Pasarelas Limpias Otro ahí Perfecto Otro en la caseta Y otro más Ahí, perfecto Madre mía, niño Entonces solo nos ha quedado Uno por esta zona Que me imagino que está Míralos, aquí está Llevamos diez Objetivo marcado Pero hay un civil cerca Y me queda uno más Que aunque no creo que sea Muy importante Es este Vale, vamos a ver Lo tenemos que llevar el camión En modo silencioso Así que no nos pueden detectar Uff Pensé que iba a hacerla más rápida Pero veo que no Se nos complica la cosa Ya nos llevamos un par de cositas ¿No? Ya que estamos por la zona Con estos suministros Nos ganaremos la simpatía De los rebeldes Silencio O reviento Pues nada Guaqui, guaqui, guaqui Hoy estamos Es que me ha detectado Tío Viéndome a través De una maldita caja A través De una maldita caja Hoy estoy un poco Concentrado También tengo que decirlo Tengo en la cabeza Otras cosas Vamos a acercarnos Ya me podría haber dejado Un poquito más lejos Si cabe la cosa Atención Hay enemigos en la zona Por aquí veo un sicario Donde el punto de control Bueno, como ya sé Más o menos Dónde están Son civiles Vale, ahí está El otro que nos ha detectado Bueno, vale Hoy tenemos un día Un poco patoso Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque les vamos a hacer La 13-14 Me voy a empezar a A lo que es Introducir dentro Sin que me vea nadie Ni siquiera ese Ahí lo tenemos Nos venimos por aquí Nos agachamos Eso sí No seamos tontos Vale Calma, 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 calma Vale, ya me colo aquí dentro Cogemos suministros Madre mía, niño Dejemos un marcador Para que los rebeldes Vengan a recoger Los suministros Que nos conocemos Vale Y el camión Ese es el helicóptero Vamos a Aquí marca el camión No llamemos la atención No llamemos la atención Y robémoslo Antes de que el cártel Descubra que les vamos A chafar la fiestecita Veo el camión promocional Bowman quiere que lo robemos Y lo cambiemos por uno Que detonará una vez entregado El objetivo es destruir El almacén donde guardan El material promocional Evitad que os vean Y trabajad rápido La cuestión es Una vez que nos montamos En el camión Nos verán Mirad esto Voy a quedarme Con un par de esos tres Podéis comprar Sus mp3 online Esto es gratis Preocupaos de la música Después El tiempo es oro Gente Volvamos al punto de reunión Y regresemos Con el otro camión Antes de que alguien Se dé cuenta Hay que ir a por un camión Y traer otro Madre mía, niño Es el socio de Bolivia Carrera rápida de camiones Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy a quitar la música Esta de la radio Porque me estresa Me estresa ¡Quítense! Aquí, mi jardín Aquí Si mireste No tenemos que no veas Lo pasa Pese a las abuelillas Saltar a la cuneta Pero vamos Venga, vamos Dos minutos Va, 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 va Vamos, vamos Písale, písale Un momento Que se conflica aquí la cosa No tengo tiempo De hacer maniobras Quita de medio Vale Quieto Reprisa Intercambiemos esos camiones Y regresemos ¿Dónde está otro camión? ¿Qué tal, amigo? ¿Tienes un camión Que intercambiar? En serio parece Que fueras de aquí, amigo Ten tu camión Está lleno de C4 Y nuestros artilleros Se entrenaron con los comunistas Así que cuidado con las curvas Mierda ¿Quieres conducir? Ni loco Casi me cago encima Trayéndolo hasta aquí Buena suerte, yankee Y yo tengo un minuto y medio ¡Venga, vamos! Tranquilo, vatón No fue nada Vamos, vamos, vamos Chavales, vamos, vamos Un minuto Y... Y despacito que exploto Yo conduzco Chavales, voy solo ¡Me la juego! Madre mía Madre mía Despacito por ti Madre mía Reviento por el camino Venga, venga, venga Venga, despacito Aquí no hay despacito Vamos, vamos, vamos ¿Cuánto hemos tardado? Deberíamos ir bien de tiempo Y ahora que hemos cambiado Un camión lleno de CDs Por otro lleno de T4 Preferiría que nos lo tomáramos con calma Vamos ¿El reclutador no te dijo Que ibas a conducir a toda leche Un camión lleno de explosivos? A mí tres veces Venga, vamos, vamos La serpiente, la serpiente ¡La chical, la chical! Vamos, Carlos Mete tercera Rush Gira a izquierda Primera a derecha Cambia a tercera Mente freno Y coloca el camión Madre mía, niño Esto lo hemos hecho en press Vale, ahora la pregunta es ¿Cómo salimos de aquí sin que nos detecte? Como iba diciendo Adentro A puntito, a puntito de cagarla Dos sicarios El punto de control Por allí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vale, ahora hay que salir Sin que nos vea este de aquí ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vamos, niño, que estamos fuera! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Hasta la nube! ¡Sube, sube, sube! Se hace un momento Apuntaba y se un tiró a la cabeza Y no nos podía ver ¡Que sois invisibles, Team Troll! Mira, que ha reventado el camión ¡Adiós! Sube, 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 dice ¡Han salido de aquí, niño! Venga, vamos Yo creo que nos da tiempo a buscar algo más ¿Dónde estamos? Vale, estamos aquí Ya volveré a por esa estrella Y tenemos Aquí para coger una misión Y subir de nivel Así que yo creo que perfecto, ¿no? Continuando A ver, un cochecito, una moto o algo similar Me vendría muy bien, la verdad Porque si no pueden ser unos 500 metros muy largos Muy, muy largos Eso es una camioneta Veo una camioneta, ¿no? Sí, perfecto Espero que esté en buen estado ¿Estará en buen estado? ¿Será la camioneta del destino? No te muevas, estoy en camino Muy bien, ¿pero qué os ha pasado, chavales? ¿Quién se ha reventado? Bueno, en fin ¡Hola! Creo que a eso no les intenté atropellar antes Pero bueno Dejémoslo Vale, nos acercamos a la fortaleza Y cuando he dicho fortaleza es... Madre mía, niño No sé si... Bueno, si se hace un vídeo un poquito más largo Da igual A ver, esta es la situación Tengo que entrar Lo bueno es que no tengo que hacer un sigilo Entonces vamos a hacer una cosa Ahí dentro seguro que hay más Pero bueno, a nada Vale Estos son los complicados de matar ¿De acuerdo? Y tengo que entrar a saco allí Por aquí hay paneles de luz Puedo eliminar la alarma Dime dónde Dentro del refugio Eh, quítalo No saques el... Bueno, está pasando... Ir a verlo, fácil Bueno Vamos allá, ¿vale? Esto es lo siguiente Vamos a atar a los primeros La vamos a liar Ya sé dónde mira No sé Pero a ver Esto hay que hacerlo Voy a la ubicación De esta manera Voy a buscarme fuera Que voy a situarme bien Tengo el objetivo Venga Situar al 2 y al 3 Sí, habla de 3 1, 2, 3 Voy a abrir fuera Y otro malo Y quizás abrir Nuevas luces ¿Sí? ¿Qué cracks somos, no? Yo digo Uno os pilla Pero no, no, no Los hemos reventado a todos Madre mía, niño Con penetración, team Con penetración Así, sí Madre mía, chaval Nos hemos venido arriba Pues hará los siguientes Eso sí Voy a mandar Vale, vamos a ver No sé si tendrán Para interferencias No, perfecto Veo Las luces no nos importan Estoy un poquito A larga distancia Pero no pasa nada Aguantamos Si le pego un tiro a esto Lo que viene es en la torreta esta La alarma no la pueden dar Porque apagar el generador Está complicado Y no tengo ángulo Así que vamos a coger ángulo Vamos ahí Trepa, trepa, trepa Como las cabras De hecho Vamos a hacer una cosa Brevemente Nos ponemos El fusil de asalto ¿El experimento lo probas? No No es momento No es momento de experimentos Vale, franco Vamos a asegurarnos De que si yo fallo El compañero no falle Menos mal que he hecho eso Porque cuando disparo El tío se mueve Impresionante Y desde aquí ¿Yo puedo marcar esto? No Pero yo creo que desde aquí Le pego un tiro Perfecto No se ha enterado Ni Peter ¿Cuántos quedan? Si deben de quedar Pocos, ¿no? Yo aquí de pie No me ven por aquí abajo Ni nadie Y quedan Uno, dos Tres Y habrá un par más Si acaso Vale, chavales Agruparse Esto Lo vamos a hacer O rápido Y silencioso O voy a fusilar A todos Uno por uno Vale, vamos a hacer una cosa Ese no le veo Podéis que hacerle vosotros Y ese Lo mismo Que yo creo que no, ¿sabes? Pero bueno ¿Cómo lo vas a ver? Está dentro de la pared Y viene un helicóptero Que no me mola nada Voy a meterme aquí Aguantar que pase el helicóptero Aguantar Tiene que estar aquí ahora, macho Vale, tengo un cuarto allí Que es el que va a dar la alarma No sé si voy a poder cazarle yo Vamos a movernos Vamos de arma Me gusta la llamativa Vale, espera Vamos a hacer una cosa Nos ponemos la MP5 Tranquilo, tranquilo Está controlado Ahora lo vais a tener a todos Venga, venga Venga, venga Los objetivos que tengo yo Al otro ya Que no Venga, sigue No sé dónde me está mirando Bueno Nos hemos colado, ¿no? Era lo importante Vale Ahora, chavales, cubrirme Estás capaces de dejar que entre y me mate Parece que el chido va a dar un pequeño concierto en un pueblo llamado Uma Marca Bowman, hemos averiguado que tu amigo el chido va a dar un concierto en Uma Marca Un espectáculo llamado Bachangón Boliviano Ojalá pudiera ir ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que asegurarnos de que ese concierto no se felice Id allí y haced todo lo posible por clausurarlo ¿Tienes algo concreto en mente? Solo aseguraos de que no haya música y de que la gente se dé cuenta Estaremos en contacto Vale, perfecto Se cancela el espectáculo Me ha dado Vamos a jugar de concierto en una nueva nueva Voy a coger arriba Todo bien ¿Estamos enteros? Esto de aquí Perfecto Esta medalla tiene una planta de coca Como mola Vale, vamos a ver una cosilla El mapa, por favor Quieto aquí Vale Bueno, yo creo que A lo mejor se me queda un poco Corto El vídeo Puedo ir a por la medalla De bonificación Está ahí la cosa Está ahí la cosa Bueno, vamos a Vamos a movernos Te voy a dar Bueno, pues nos hemos hecho un pequeño viaje Rápido Hacia la zona Uf Y este es el lugar del concierto Bueno, voy a dejarlo aquí justo al lado Lo vamos a dejar aquí con nuestros amigos Los compadres Otra cerveza por acá Que es día de celebrar Mira, mira, eh Cervecita Vamos, chavales Que nos quedamos aquí Que tenemos cerveza Pues nada, chavales Lo dejamos con las cervecitas Hola Hasta la próxima Hasta la próxima Chau Chau